Yo, doctor, ya salieron mis resultados, muero de curiosidad. El doctor, jejeje, no solo de curiosidad. Internet del primer día del 2024. Bob Esponja, si tuviera buen doblaje. Esponja, ¿qué sucedió? El consolador se prometió tan fuerte que se desmayó del placer, y ahora está embarazado, y Calamargo subió el video a YouTube. Esponja, pasame el video por el mesimiler. Pero yo no decía esas cosas.